Ok, a ver, ahorita voy a pasar lista, responden por favor, hay varios que no se han conectado pero pues respondan, a ver, Álvarez, Romina Nairobi está. No hay ninguna Álvarez, Álvarez, Romina Nairobi, ok, ok, Sinaí, Canul. Ok, bueno, que esa es la lista del E. Ok, a ver, Leonel, María Ángel. Presente. Ok. Presente. María Ángel, ¿no? Este, Guadalupe, Chan, Méndez. Isaac Cruz Carballo, Díaz Alvarado Juan Diego, Díaz Mezquita Manuel Patricio, Azul Romero Rafael, Azul Santana Ángel Antonio, Espinosa Castillo Julieta, Espinosa Castillo Nelly, Ewan Balán Arlet, Fernández Mendoza Karina, Ruth Isavala Miguel Rodrigo. Ok, pues hay un error de listas acá. Bueno, aquí ya está, Guillermo. Ok, pues aquí hay un error de lista. A ver. Ok. Ya vi cuál es el problema. Bueno. O sea, modificó esto. Y no se preocupen, lo compongo después. Pues aquí vamos a empezar con la presentación el día de hoy. Hoy es, empezamos a ver el tema del, el era número 2. Ok. Este, ya les senté su calificación de la primera ADA, que eran dos tareas pequeñas. Esta presentación es solamente para que veamos el día de hoy. Si hay dudas, si no hay dudas, pues hasta ahí terminamos de ver la presentación y ahí queda. Les dejo una tarea que sería para el, si no me equivoco, para el sábado quedaría. Ok. Igual que esta vez. Básicamente, cada fin de semana les voy a dejar una tarea para que entreguen sábado. Obviamente, si lo terminan antes, lo pueden entregar antes. ¿Por qué? Porque la siguiente clase quiera empezar a ver el ala 3, que ya son los ejercicios. Y ahí sí nos vamos a tardar bastante tiempo. Entonces, es mejor apurarnos con la teoría. Ok. Les voy a presentar. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Ok. Sí. Perfecto, chavos. Este... Átomos y estructuras atómicas. Lo primero que hay que ver... Bueno, aquí solamente vamos a ver sobre los modelos atómicos a través del tiempo. Vamos a ver cinco principales. No nos vamos a meter mucho en problemas. Primero, ¿qué es el átomo? Bueno, en la antigüedad se consideraba que el átomo era la partícula más pequeña, indivisible e infinitamente minúscula de la materia. O sea, de todo lo que los filósofos entonces podían ver a sus ojos. Ahora se sabe que está formada por electrones, protones y neutrones. Al ser sustancia, moléculas o partículas subatómicas, quiere decir que el átomo no es realmente la partícula más pequeña. Porque los electrones, protones y neutrones son partículas aún más pequeñas. Son subpartículas. Toda la materia está constituida por átomos, eso sí es cierto. Todo lo que observamos, lo que somos nosotros, estamos formados por átomos. Su diámetro es del orden de una diezmillonésima de milímetro. Y todos ellos tienen aproximadamente el mismo tamaño. 0,9 después del punto decimal. O sea, son extremadamente pequeños. ¿Ok? Es por eso que no podemos verlos a simple vista. Necesitamos de otros aparatos mucho más sofisticados. De hecho, aún en la actualidad es difícilmente observar un átomo. ¿Se me siguen? Venga, responda, por fa. Ok, Gerardo, gracias. Siguiente, moléculas. Como vimos en el tema anterior, ya sean sustancias simples o pueden ser también compuestas. Las moléculas son compuestas. ¿Ok? Cuando dos o más átomos de un mismo elemento o de elementos diferentes se unen mediante uniones químicas, se origina una molécula de un compuesto químico. Ejemplo, el ozono. Son tres átomos, pero del mismo elemento. O el cloruro de sodio, que son dos átomos de diferentes elementos. ¿Ok? O las aminas, que son también nitrógeno, con tres moléculas de hidrógeno alrededor. Estos son compuestos, pero también son moléculas. ¿Ok? Esta amina es también conocida como amoníaco. Existen tres tipos fundamentales de uniones químicas. La iónica, que es por cargas. La covalente, por enlaces, por compartir este... Que es cuando se da cuando comparten electrones. Electrones y metálica, que es otro tipo de enlace que tiene que ver con las cargas igual. Posiblemente se tratarán de esto en detalle en las alas que vienen más adelante. A ver, estructuras atómicas. De todos los átomos se distinguen dos partes del átomo. El núcleo, que es el centro, que es donde se ubican los protones y los neutrones. Y la corteza, que es donde se ubican los electrones. ¿Ok? ¿Alguien va a copiar aquí? Si alguien va a copiarme, tengo un par de minutos. Sí, profesor, rápido. Ok. 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 Los átomos de un elemento químico tienen en el núcleo el mismo número de protones. Este número que caracteriza a cada elemento y los distingue de los demás es el número atómico y se representa con la letra S. Son los números que tienen los elementos en la tabla periódica. Si han observado, la tabla periódica tiene elementos 1, elementos 2, 3, 4, 5 y 6. Ese número es el número de protones que hay en el núcleo. O sea, en el centro. ¿Ok? Cuando termine de copiar esta parte, muevo la imagen para que copie en la parte de abajo. Bueno, acá me avisan, por favor. Aquí voy a dar siguiente. A las 12.20, muevo la imagen. ¿Listo, profe? Listo. Muy bien. La parte de abajo, ¿qué dice? La otra parte es la corteza, donde se encuentran los electrones que irán alrededor, como pueden ver en la imagen. En ella se encuentran los electrones con carga negativa. Recordar que los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga. Por eso son neutros, neutrones. Los electrones tienen la carga negativa dentro del átomo. Estos están ordenados en diferentes niveles que giran alrededor del núcleo. La masa de un electrón es 2.000 veces menor que de algún protón. Que quiere decir que los electrones que giran alrededor del núcleo y que además son mucho más pequeñas que las partículas que conforman el núcleo. Por eso es que pesan unas 2.000 veces menos que un protón. De hecho, cuando se saca la cuenta de la masa atómica, los electrones son descartados, ya que prácticamente no aportan masa al peso del átomo. O a la masa atómica del átomo. María Ángel, este... Sí, al final de la clase la subo. Aún así, les recomiendo que si van a copiar, copien de una vez porque luego difícilmente lo revisan. Me avisan, por favor. Más abajito dice... Los átomos son eléctricamente neutros debido a que tienen igual número de protones que de electrones. Así, el número atómico también siempre coincide con el número de electrones. Eso se da siempre y cuando el elemento o el átomo esté cargado de manera neutra. Sin embargo, vamos a observar que la naturaleza no siempre eso se da. Por ejemplo, el oxígeno tiene carga menos 2, mientras que algunos elementos como el sodio tienen carga más 1. Eso quiere decir que unos ganan y otros pierden el electrón. Ok. ¿Te das cuenta? Son 11 diapositivas. Llevamos casi a la mitad. Teorías atómicas. Demócrito, que es uno de los antiguos filósofos, llegó a la conclusión de que la materia en algún momento ya no se podía dividir. Se basó en observación y meditación. Como les había mencionado antes, en la antigüedad no tenían aparatos realmente de gran avance tecnológico o gran capacidad tecnológica. Por lo tanto, ellos solamente concluían, observaban y concluían... No te preocupes, Jania. Concluían las cosas de acuerdo a lo que podían observar. Ellos al ver que ya no se podían dividir o llegaron a la conclusión de que en algún momento se iba dividiendo la materia, en algún punto ya no podría seguir dividiéndose. Por eso es que ya esa molécula o a esa parte de masa o materia que ya no se podía dividir, era lo que llamaron ellos átomo. El siguiente que retomó la teoría, la teoría atómica de Demócrito, o de los más importantes, es John Dalton. En 1808 sentó las bases de la teoría atómica, como la conocemos, el postural que la materia estaba compuesta por elementos, por unidades elementales, que dominó átomos. Como aquí vemos, los elementos están constituidos por átomos. Todos los elementos de la tabla periódica son átomos realmente. Son partículas materiales, independientes, inalterables e indivisibles. El Dalton todavía creía que era indivisible, o sea que no había partículas más pequeñas que el átomo. De nuevo, ahora nosotros sabemos que sí hay partículas más pequeñas que los átomos, y son aquellas partículas que conforman átomo, neutrones, electrones, neutrones. Los átomos de un mismo elemento son iguales en masa y en el resto de propiedades. ¿Eso sí es cierto? Si estamos hablando de un átomo de oxígeno, va a ser igual a otro átomo de oxígeno. Cosa que no se da cuando estamos comparando un átomo de oxígeno con uno de hidrógeno. Ahí sí son totalmente diferentes. Los átomos de distintos elementos tienen diferentes masas y propiedades. Obvio, les había dicho que los protones son los que proporcionan la mayor cantidad de masa dentro de un elemento. Y habíamos dicho también que los electrones son dos mil veces más pequeñas que la masa de los protones. Ahora bien, el hidrógeno tiene solamente un protón y un neutrón en el núcleo, mientras que el oxígeno tiene ocho. Entonces, de entrada ahí se ve que hay ocho veces, en teoría debe pesar ocho veces más el átomo de oxígeno que el de hidrógeno. Obviamente, entre átomos de hidrógeno, pues esas unidades no van a cambiar. Los compuestos se forman por la unión de los átomos de los correspondientes elementos en base a una relación de números entre ellos sencilla. Básicamente, esa es la forma en la que se forman las moléculas. Ejemplo, agua y oxígeno. Dos moléculas de hidrógeno con uno y oxígeno, siempre y cuando los enlaces se puedan dar. En las reacciones químicas, los átomos no se crean ni se destruyen, solamente se redistribuyen para formar nuevos compuestos. Nosotros sabemos que dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno van a reaccionar entre sí y al final van a producir una molécula de agua, H2O, que sigue siendo la misma cantidad de lo que entra en la reacción, la misma cantidad que sale, pero ya como producto. Entonces, no hay una modificación en materia ni en masa entre lo que entra con lo que sale. Ahora bien, esto lo vamos a ver más adelante, así que no se preocupen. ¿Alguien está copiando o ya terminó de copiar para que avance la siguiente? ¿Nadie? Siguiente. Ahora, bueno, antes de, entonces tenemos que Dalton al menos entendía que los átomos entre uno y otro elemento no eran iguales. La siguiente triotómica de relevancia es la que propuso John Thompson, ya que él sí descubrió el electrón en 1897, por lo que llegó a la conclusión de que, pues bueno, había partículas más pequeñas dentro del átomo. Postuló que el electrón negativo con carga negativa se encontraba incrustado uniformemente en el átomo positivo o en el núcleo que tenía una carga negativa. A este modelo que nosotros vemos acá se le conoció como modelo de budín de pasas. El átomo se consideraba como una esfera con carga negativa, con carga positiva. Todo lo que es naranja tiene carga positiva, es el núcleo. Con electrones repartidos como pequeños gránulos, ¿ok? Como si fueran pasitas, pero esos tenían carga negativa. Al menos él, Thompson, tuvo el avance de que ya no solamente era una partícula como tal, sino que además existían dos tipos de partículas que formaban el átomo. Una parte positiva, que se encontraba en mayor proporción. Y la parte negativa, que eran los electrones, que se encontraban en menor proporción. ¿Ok? Entonces sí vemos un avance entre el modelo de Dalton con el modelo de Thompson. Con respecto al modelo de Thompson. O más bien al revés. Vemos un avance del modelo de Thompson con respecto al de Dalton. ¿Ok? ¿Alguien está copiando? Que responda, por favor. Yo, maestro. Ok, avísame, por favor, cuando termines. Perdón. Yo, maestro. Ok. Ok. Igual pasa que cuando termine una parte, avanzo. Un segundo. Ok. Rutherford. Él básicamente ya había distinguido. Este ya lo habíamos visto, si no me equivoco. Sí. Este es el mismo de acá arriba. Ok. Rutherford, no solamente, lo que decía Rutherford, era que además de que el núcleo estaba compuesto por la mayoría de protones y neutrones, o sea, él tenía idea de que el núcleo, pues era sólido y estaba en el centro, pues es el núcleo. Pero ella distinguió lo que es la parte de corteza. A él, para él, la corteza era una nube electrónica. Introdujo el concepto. A diferencia de este señor Thompson, Rutherford decía que los electrones ya no estaban incrustados o pegados a lo que es el núcleo, sino que estaban alrededor del núcleo dando vueltas. ¿Ok? Esa es la diferencia. Él mantenía el concepto de que el núcleo tenía carga positiva y que los electrones tenían carga negativa. La diferencia con el de este, en Thompson, es de que los electrones ya no estaban adheridos al núcleo, sino que estaban girando alrededor, en forma de una nube electrónica. ¿Ok? Esa es la principal diferencia entre uno y otro. Si quieren anotar nada más la diferencia, no tienen que copiar esto, dado que ya lo iban a haber copiado. De estas maneras, más a ratito les subo las diapositivas. Si las diapositivas no se las subo exactamente a las 12, para el final del día, por el de las 2, 2 y media, ya debe estar en clickar. ¿Ok? 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 Bohr, Bohr introdujo un concepto diferente. Todos los electrones giraban en torno a su núcleo en ciertas órbitas. Él introdujo el concepto de órbitas. Rutherford solamente dijo que giraban, pero Bohr ya introdujo el concepto de que los electrones tenían un cierto camino que recorrer. A esos caminitos que los electrones recorren alrededor del núcleo, él le llamó órbita. Aquí, todos los electrones giraban en torno a su núcleo en ciertas órbitas, en las cuales esas partículas y sus movimientos son perfectamente estables. Donde cada una de las órbitas representa un nivel definido, pero diferente de energía. Solo cuando un electrón salta de una órbita a otra externa, un estado de energía superior a una órbita inferior interna, debe irradiar energía. Como les dije, él introdujo el concepto de que los electrones no solamente giraban de manera aleatoria alrededor del núcleo, sino que seguían un caminito. ¿Ok? También introdujo el hecho de que los electrones podían saltar de un nivel superior, o sea, hacia afuera, o un nivel inferior, hacia adentro, más cercano del núcleo. Y que dependiendo de la acción que esas tomen, pues irradiaba energía o posiblemente absorbe energía del medio. Tomó en cuenta que la fuerza que impulsa el electrón a salir de su órbita, fuerza centrífuga, se divide al movimiento. La fuerza eléctrica de atracción entre el electrón y el núcleo del átomo, representada por un protón, recuerden que aquí este es el modelo, este es el protón, los electrones son los que están alrededor. Esto es debido a la naturaleza de las cargas eléctricas de ambas partículas. ¿Por qué giran alrededor? El protón es bastante más grande y tiene carga negativa. Los electrones, al ser más pequeñas, se ven atraídos al núcleo porque son cargas positivas. Entonces, ustedes saben que polos opuestos atraen carga positiva, carga negativa. ¿Ok? Entonces, polos opuestos las atraen hacia el núcleo o son atraídas hacia el núcleo. De nuevo, su aportación es de NACEBORN, es el hecho de introducir el concepto de órbitas. Es una especie de caminita. ¿Puedo seguir? ¿Quién responde? Sí, profesor. Ok. ¿Alondra, te has copiado, Alondra? Sí, solo me falta un pedacito. Ok, ahí te lo pongo otra vez. Camila, ¿qué dice Camila? Ahí se quita el aviso. Ok, Camila. No solamente te vas a tener más cuidado con eso, por favor. Me avisan, por favor. Ok, Alondra, gracias. Por último, y la más cercana a la que tenemos ahora, es la teoría generalizada de NACEBORN. ¿Por qué es el átomo de hidrógeno, que es el átomo de hidrógeno, que es el elemento, el primer elemento de la terapia oídica, que tiene un protón y tiene solamente un electrón girando alrededor del núcleo positivo. El problema es que no funcionaba del todo bien para átomos de otros elementos, ejemplo, oxígeno, carbono, nitrógeno, hierro, sodio. Se observaba que los electrones de un mismo nivel energético tenían distinta energía. ¿Qué quiere decir esto? De que, pues, obviamente existían otros niveles más allá que un solo nivel, como el átomo de hidrógeno. Su conclusión fue que dentro de un mismo nivel energético existían subniveles. Entonces, el concepto de subniveles, o sea, quiere decir que habían energías ligeramente diferentes dentro de un mismo orbital. Estos subniveles, los niveles energéticos y los subniveles, es de donde se basan los ejercicios de configuración electrónica y de números cuánticos, que es lo que vamos a ver en el área 3 a partir de la siguiente clase. La excentricidad de la órbita dio lugar a un nuevo número cuántico. El número cuántico a simultáneo que determina la forma de los orbitales se le representa con la letra L y toma valores que van desde 0 hasta n-1. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase, ya en forma de ejercicios. ¿Ok? Ahora, diferencias entre Bohr. He desechado este Bohr y es la teoría de Bohr y Schrodinger. ¿Cuál es la diferencia? Ok, ahí sí que habían orbitales. Tanto Bohr dijo que habían orbitales y siquiera una especie de caminito que seguían los electrones. ¿Ok? No estaba mal el concepto. Pero Arnold Sommerfeld y Schrodinger, que eran los autores principales, ahí te vamos a ver, ahí te vamos a regresar a esa imagen, no solamente decían que seguían un caminito, sino que además dentro del caminito general que seguían representado por la línea, no sé, es como moradito, además no eran totalmente rígidos, sino que se iban moviendo de manera ondulatoria. Esos caminitos ondulatorios que recorrían los electrones o recorren los electrones, se debe a que dentro del mismo orbital hay subniveles y los electrones se van moviendo entre los subniveles. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún punto los átomos se ven de esta manera. El núcleo sigue estando en el centro con su carga positiva, pero los electrones se mueven tan dispersos, o sea, sí mantienen un cierto lugar, un cierto caminito, pero se mueven ondulatoriamente. Si el átomo tiene muchos electrones, llámese un electrón de su nivel 7, por ahí del 102, o el elemento 105, o el elemento 80, 85, que tiene muchos electrones alrededor, en teoría se debe ver algo así. El núcleo definido, es decir, con carga positiva, y la nube electrónica, donde hay muchos electrones, girando alrededor. Esa es la idea de la nube electrónica. Que, pues obviamente, tanto Arnold Sommerfeld y ese señor Schoeninger, se les ocurrió. Sigue más o menos un caminito de esta manera. Entonces, vemos los orbitales, ok, sí siguen ciertos orbitales, pero entre los orbitales se va muy bien entre sí. Entonces, ese es el dibujito que más o menos describe actualmente cómo se observan los electrones, los átomos. ¿Alguien me está copiando esta diapositiva? De nuevo, esto lo vamos a ver a manera de ejercicios en el A3, la siguiente clase. Alondra, ¿estás copiando? María Ángel, Jimena, Moisés, Alain. No, profa. No, maestro. Ey, ¿quién habla? ¿Moisés? Sí, yo. ¿Qué pasó, Moisés? No, yo no estoy copiando. Ah, ok. Ok, pues voy a seguir entonces. Un pequeño resumen de cómo va a ir evolucionando la teoría atómica. Tenemos otra vez el de Dalton, que solamente era un átomo, una esfera indivisible. Thomson ya tenía la idea de que era una molécula que tenía, bueno, un átomo que tenía partículas un poco más pequeñas. Decía que la parte positiva representada por la parte gris era el protón y tenía incrustado los electrones con carga negativa. Obviamente atraías a ese núcleo por las diferentes cargas. Rutherford fue el que introdujo el hecho de que los electrones giraban alrededor del núcleo con carga positiva. Aquí pueden ver el núcleo con carga positiva, los electrones con carga negativa, girando de manera dispersa, tal vez de manera desordenada alrededor del núcleo. Bohr fue el que introdujo la idea de los orbitales que seguían un cierto camino un poco más ordenados y obviamente orbitaban alrededor del núcleo con carga positiva. Aquí ya no ponen la carga, pero ponen carga positiva y los electrones mantenían la carga negativa. Y por último, la de Hensheben-Schrodinger y la de Sommerfeld es el que introdujo una versión más al modelo de Bohr, donde que además que seguían un cierto camino general, también se movía a través de subniveles presentes entre los orbitales. ¿Ok? Estas son básicamente la idea de las teorías atómicas. Observar cómo fue evolucionando desde una partícula donde no tenía subpartículas, subpartículas, y ir observando cómo las aportaciones de diferentes científicos a través de la observación y experimentos pues fueron, las teorías fueron evolucionando hasta llegar a la más aceptada que es esta. obviamente a través de los años, o sea, estamos a 1925 aquí, a la actualidad esta teoría ha ido evolucionando, pero básicamente esta es la más aceptada hasta nuestros días. ¿Ok? Yo les pregunto aquí, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que comentar? No, profe, ninguna duda. ¿Seguro, Ángel? Sí, segurísimo. Ok. Perfecto. Eso es la, lo que les comentaba, la segunda hada, era solamente una presentación de las teorías atómicas. Después de esto, el resto del semestre, perdón, la voy a dejar por si alguien está copiando. El resto del semestre son ejercicios. Entonces, a partir de la siguiente clase vamos a ver ejercicios. ¿Ok? Tal vez nos tardemos el resto de las sesiones de esta semana, más todas las sesiones de la próxima semana. ¿Ok? Entonces, cuando veamos la presentación de los ejercicios, vamos a ver un poco de teoría nada más para definir qué es cara letra de los números cuánticos y además vamos a ver videos durante la transmisión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque durante los videos también hay una explicación de cómo resolver los ejercicios y ahí, si tienen dudas, me preguntan de cómo llegaron a ello. ¿Ok? De todas maneras, les voy a dejar los links en el classroom. Y si hay que ver más ejercicios o más ejemplos, se ven durante la clase o se los dejo también para que estudien en el classroom. ¿Ok? Entonces, este PDF se los subo al classroom más a ratito, después de las dos, yo creo. Se los dejo ahí. ¿Y cuál va a ser su tarea? Solamente una presentación de los modelos atómicos, de estos cinco, pero con sus palabras. ¿Ok? Tipo la segunda tarea que realizaron, obviamente con los dibujos y con una explicación de ustedes. ¿Ok? No vayan a copiar las diapositivas. Como ustedes la hayan entendido. ¿Qué pasó, Ángel? No, pues, se puede hacer un resumen de todo haciendo los puntos. Claro que sí. Digo, no copien tal cual. Traten de ustedes buscar un poquito más y usar sus palabras. ¿Ok? Ok. Porque así de esa manera yo puedo ver que pues entendieron algo, si les faltó algo. porque pues si copian pues no tiene sentido. Ok. Este, ahí te repito la tarea. Es básicamente una pequeña presentación. Pueden hacerlo en PowerPoint y luego guardarlo en PDF y ese PDF mandarlo. ¿Ok? Donde ustedes armen, expliquen las cinco teorías atómicas que vimos acá pero con sus palabras. ¿Ok? No copien lo que está en las diapositivas tal cual usen sus palabras. ¿Tenemos que ponerle las imágenes? Si pueden buscar otras imágenes mejor. Ok. Gracias. Puede ser la mano, profe. Claro que sí. Tal si tenemos a un próximo pintor aquí. Ok. Las tareas en... Ahorita les voy a proyectar. Bueno, no se las voy a proyectar pero se las voy a ir diciendo. Voy a cerrar esa diapositiva. Se las subo más al rato. Nada más les voy a... ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. Son el primero, eh. A ver, ¿quiénes no entregaron su tarea? Alondra Dayana, no me llegó el correo. Juan Pablo, Ariel de Jesús, Rodrigo Aldair y Carlos Adrián. El resto sí llegó a su tarea. Ok. Todos los que están presentes mandaron su tarea. ¿Alguna queja? Ah, ¿para cuándo es? Ok. Es para el... Sábado. Igual que el sábado esta vez, así lo tienen que mandar. Ok. Tienen tiempo límite, fin de semana. De esta manera se los voy a describir en el clavo. ¿De dónde te sacó, Ángel? ¿Ahorita? ¿De la clase o de...? Claro, el ADA2. Al mismo correo, claro, les dije que se se va a usar todo el semestre para tareas, nada más. Sí, este se va a llamar ADA2, eh. Este es el ADA2 el que se está dejando ahorita. ¿Dónde me ocupa, Ángel? La tarea es una pequeña presentación de las teorías atómicas usando sus palabras. Pueden basarse un poco de la presentación que les voy a subir, la que vimos ahorita, pero usen sus palabras. Si pueden usar otros dibujos o quieren dibujarlo como Ángel, no hay ningún problema. Y tienen hasta el sábado 11.59 de la noche para entregarlo. De todas maneras, se los voy a dejar en el... en el classroom. Y pues ahí. Ok. Lo pueden hacer en Point Point, lo guardan en PDF y mandan el PDF. ¿Alguna duda? ¿Puedo hacer a Mani y tomamos fotos y lo mandamos? Sí, chavos. Ya les había comentado que sí pueden hacerlo. Es permitido siempre y cuando me manden el archivo y llegue y lo pueda revisar, que se vea claro y que tenga su nombre y el archivo y asunto tenga el nombre tal cual les había dejado antes. ¿Cómo lo tienen que poner? Ok. ¿Dudas? ¿Ninguna? Ninguna. Maestro, es un resumen de cada teoría... Exactamente, pues un resumen de cada teoría atómica, pero con sus palabras. Ok. Por nada, muchachos. Pues, creo que hasta aquí llegamos a la clase de hoy. Fue un gusto tenerlos y nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Ok. De hecho, nos vemos mañana dos veces, a las 10 y a la 1. Cuídense mucho. Revisen en el Classroom el horario de Classroom que vamos a tener en la sesión de Classroom. Se modificaron, se los dejé en el Classroom. Chequen la publicación, por favor. Ahí tengo puestos los horarios. Nos vemos. Se cuidan.